... ...de este Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este viernes, ya estamos en el fin de semana, viernes 24 de marzo, año 2023, hoy es el día de la tuberculosis, una vez más ha estado ganando terreno, y no solamente la República Dominicana, vemos el reportaje desde Nueva York y parte de Estados Unidos, donde esta ha vuelto una vez más. Saludos a los que están en la República Dominicana y Allende los Mares, los que nos sintonizan a través del sistema de cable, y aquellos que lo hacen a través del sistema digital. Super TV 55 en esta mañana, estaremos llevándoles las principales informaciones locales, nacionales, internacionales, los deportes, la temperatura para Santiago en estos momentos está en 20 grados centígrados, Santo Domingo está en 22. Nelson Reyes Estrella, politólogo, periodista, ecologista, estará compartiendo con nosotros el café de Diario 55, cerrando la semana. Han estado llegando los dignatarios de países hermanos que pertenecen a Iberoamérica, es la cumbre, la vigésimo octava, que se inicia en el día de hoy, en Santo Domingo, la capital dominicana. Vimos ayer ya representaciones de Portugal, el presidente fue recibido con los honores. También desde España, el príncipe estuvo por aquí, está por aquí, para participar, así lo harán otros. Se habla de más de 14 dignatarios que estarán. Ya las reuniones de Cancillería se iniciaron desde ayer, estaban reunidos. Y a propósito de estos cónclaves, ayer el ministro de Hacienda señalaba que difícil era bajar los combustibles en la República Dominicana, porque las arcas del Estado manejan 9 pesos de cada 100, es decir, que si tenemos a casi 300 pesos una gasolina, 18 son 200, vienen siendo unos 36 pesos aproximadamente, 37, que se yo, que maneja en cuanto a los impuestos por el combustible, de que si llegaba la energía limpia, recuerden que los carros eléctricos y otros ya están circulando en la República Dominicana, habría que buscar de dónde sacar esos fondos. Vamos a hablar los buenos días en esta mañana del viernes, a Lemis Tejada Betancur, buenos días. Buenos días, Frank Rodríguez, buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Bueno, ya estamos aquí en esta antesala del fin de semana, ya hoy es el último día laboral para muchas personas. Y por supuesto, de esta semana, nosotros aquí también con la última entrega de esta semana informativa, una semana que ha estado muy activa, con muchos temas de relevancia, sobre todo en el plano nacional. En el día de hoy, pues, está este tema del inicio de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. En el día de hoy es la Asamblea de los Cancilleres de los países, 22 países invitados, que conforman esta cumbre. Y en el día de mañana sábado, pues, será la cumbre de los jefes de Estado. Ya decía Frank hace un momentito, está por aquí el rey de España, llegó pasada, ahí vemos imágenes, llegó pasada a las 6 de la tarde del día de ayer, pero el día anterior llegó el presidente de Portugal. Recuerden que Iberoamérica, o sea, cuando hablamos de Ibero, nos referimos a los países cuya habla proviene de la Iberia, de la península ibérica. La península ibérica es esa parte de Europa compuesta por la península donde están España y Portugal. Por lo que los países que hablan portugués y los países que hablan español es a los que nos referimos cuando hablamos de Iberoamérica. Y esa es la razón por la que estos jefes de Estado de esos países europeos están aquí, forman parte de esta comunidad, de ellos hemos heredado el idioma y tenemos unos lazos comunes, unas relaciones comunes. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que a la llegada del presidente de Portugal, cuando se les recibió, él no hizo énfasis en República Dominicana, no hizo énfasis en el tema del turismo. Señores, oigan, ¿en qué hizo énfasis? En el tema de la economía dominicana. No dijo que es un país atractivo para el turismo mundial, dijo es una economía fuerte. Me hizo pensar esto de que realmente hacia afuera de este país los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el mismo Banco Central de la República Dominicana, pues han hecho que comience a apreciarse a la República Dominicana como una economía fuerte. Y más que en la península ibérica, españoles sobre todo son de los grandes inversionistas que tenemos en este país, sobre todo en materia de turismo y supermercados, porque las grandes cadenas de supermercados de la República Dominicana en este momento son de capital español. Así es, el turismo básicamente está concentrado en hotelería española. Y ya bien señalaba, la cumbre iberoamericana se iniciaría en el día de hoy con los cancilleres y representantes de países que pertenecen a Iberoamérica. Se ha hablado de Portugal, de una presencia en tiempos en los cuales después de la colonización o del encuentro de dos mundos, hablamos el español, pero dicen de que el acento y la pronunciación de la I, influenciado por portugueses, y ahí comenzaron a ver la relación que existía entre el portugués y el sibaeño, el destacarse la I, que lo hace mucho el portugués. Eso es lo que dicen los principales académicos que han estudiado el fenómeno de lo que se conoce como vocalización sibaeña, que es ese fenómeno en el que en la parte del sibao central se habla con la I. La teoría más aceptada es que es un efecto de los negros, recuerden lo que le llaman el comercio triangular, negros que se buscaban de África para llevarse, los países europeos los buscaban en África y los traían a América. Eso se le llamaba el negocio triangular, comercio triangular. Los duros en la navegación eran los portugueses, no los españoles, para nada. Y los portugueses eran los jefes de la industria esclavista, del comercio esclavista. Buscaban los negros en África, los llevaban a Portugal. En Portugal, más o menos, aprendían un español para venir a América, a los países de América, o aprendían un portugués que con esa pronunciación, con la I marcada, cuando llegaban aquí, pues eso terminó influenciando el habla de los que somos del sibao. Pues bien, como señalabas, la cumbre iberoamericana inicia en el día de hoy. Hoy, previo a esto, han sido los encuentros empresariales, representaciones empresariales de los países que estarían participando. Y en ese marco fue en el que Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, destacaba de que de cada 100 pesos que mueve genera el combustible, 9 van a los fondos del Estado Dominicano. Y hacíamos unos cálculos ahí, y son unos 26, casi 27 pesos por cada galón de combustible del premium que obtiene el Estado Dominicano. Y por eso decía de que difícilmente, pues, nos la pondría cuando ya el verde sea un objetivo final en cuanto a la movilización del transporte. Recuerden que los vehículos de eléctrico están llegando y otros que se manejan con combustibles que no son precisamente los fósiles. Ese dato hay que revisarlo. No es verdad que por cada galón el gobierno se queda con 26 pesos. Ese dato que dio Jochi Vicente es impreciso y falso, digamos, si solo es eso. Aquí se sabe que por cada galón de combustible, si no vaya usted y pregúntele a cualquier conocido que tenga una estación de combustible, aquí se sabe que el gobierno se queda aproximadamente con 100 pesos por cada galón este impuesto. Vamos a recibir a Xiomara. Hay un impuesto ahí que también tiene que ver con deuda. Hola, buenos días, Xiomara. Buenos días. Café Santo Domingo es lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones. Café de Gran Origen, el Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Santo Domingo es el café, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Si fuera 26 pesos, como dice Jochi Vicente, nosotros tuviéramos el combustible a ciento y tanto, 100 pesos y piquito, 150, 160 pesos. Pero no, el asunto es que aunque la información que se tiene hace mucho tiempo es que aunque nos regalaran el combustible, aquí habría que pagar aproximadamente 100 pesos al Estado, aunque el combustible fuera regalado. En el día de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral se refería al tema este que se está ventilando en los tribunales, el tema calamar, que es la operación más reciente que hiciese pues el Ministerio Público y hablaba sobre dinero ilícito que se utiliza en la campaña. ¿Qué establece la ley? La ley electoral dice que la sanción es pan a que ese partido tenga que pagar una cantidad doble a el dinero que se conoció como ilícito y que se manejó en campaña. Y esto refiriéndose a un tema que está muy en boga y que el próximo domingo se conocerá la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público. Pero esto va más allá. Estamos hablando de dinero ilícito. Puede ser un dinero ilícito de droga, un dinero que no pagó los impuestos correspondientes o de cualquier otro procedimiento que se haya realizado para conseguir, para lavar ese dinero. Pero estamos hablando en esta oportunidad de que es un dinero del pueblo dominicano, del erario. Y entonces ahí cambia completamente la connotación de este hecho. Se le preguntaba si fue consultado, si el Ministerio Público se le acercó. Dijo que en ningún momento, que se enteró por los medios de comunicación, igual que un ciudadano común de este operativo que se realizaba de un dinero utilizado en campaña que provenía pues de un fraude al Estado Dominicano. Lo que uno entiende es que el Ministerio Público ha preparado un expediente no sólo para acusar y como por lo menos lo que se lo que se sabe, porque oficialmente no se ha publicado el expediente, digamos la acusación para la para solicitar la medida de coerción. Parece que se ha filtrado porque este es un documento que lo tienen. Además de la Procuraduría, lo tienen 26 oficinas de abogados que representan a todos los encartados. Parece que se ha filtrado y ahí no sólo es el tema del financiamiento ilícito de campaña, sino que se está hablando de coalición, de malhechores, de crear una asociación delictiva para desfalcar el Estado en detrimento del Estado. Y por ahí sería por donde vendría la carga penal de este proceso. Porque como bien acaba de señalar usted Frank, en la ley electoral lo que se contempla es una multa para el que se excedió en el uso de recursos en una campaña política. Pues el doble de lo que se excedió sería lo que tiene que pagar. Pero aquí el caso está fundamentado en el hecho de que esa gente no utilizó dinero de empresarios, sino que el Estado terminó siendo abusado, robado, estafado por un grupo de gente que eran servidores del Estado, servidores públicos, funcionarios del Estado para engañar al Estado, para robarle al Estado, para expropiar al Estado de una multiplicidad de terrenos. Y por ahí será por donde venga el peso penal. En el documento de solicitud de medida de coerción que ha entregado el Ministerio Público con estos 20 aproximadamente detenidos durante la operación Calamar, se habla de unos 65 testigos los cuales pues estarían fortaleciendo la posición, la presentación de evidencias de pruebas del Ministerio Público, narran cómo estos ejecutaban las acciones con el Banco de Reservas, una persona que también está testificando, quien era el chofer de Mimilo, quien transportaba el dinero en Jipeta, dice que compró más de 30 maletas para llevar el dinero, primero a un edificio de apartamentos y luego a una residencia. Se habla incluso del asesor, el Joao Santana, el brasileño que tenía Danilo Medina y todo su equipo para manejar la campaña política. Y todo esto hoy se da a conocer, informaciones las cuales uno entiende, ¿verdad? No deben manejarse como se están manejando desde un primer día, pero todo se ha estado infiltrando. Incluso decía el Ministerio Público que José Ramón Peralta tenía documentaciones en los allanamientos que se le hicieron de procedimientos que estaba llevando a cabo el Ministerio Público. Sí, así es. Eso tampoco creo que sea necesario aspirar a que esto sea un proceso secreto. Porque sobre todo los encartados, los principales eran funcionarios públicos. Yo creo que a ellos también les conviene que se ventile públicamente de qué se les está acusando y cuáles son los presupuestos que tiene el Ministerio Público para acusarle de esto. La única persona que no quiso que se procesara públicamente este proceso de conocimiento de la medida de coerción fue Jean Alain Rodríguez. Pero después todos los demás han permitido que el juicio sea público o por lo menos el proceso de conocimiento de la medida de coerción que sea público. Y uno entiende que así será también con este grupo, sobre todo cuando usted alega que no tiene nada que ocultar. Por lo que la transparencia, el conocimiento de esta información que se tenga y las acusaciones, yo no veo la necesidad de que se quiera manejar de manera así tan privada y sigilosa. Sí, pero las informaciones que se han conocido es porque algunos periodistas que parece ser tienen algún vínculo, alguna relación con los que dirigen el Ministerio Público la han recibido. No todo aquel que ha buscado la información la han mandado a personas las cuales se han encargado de distribuirla o de exparcirla hacia otros medios. Eso es a lo que se refieren muchos, los cuales dicen que no debiese ser. Sí, eso se ha dado. Lo que pasa es que es muy difícil, Frank, cuando un expediente lo tienen 26 oficinas de abogados y no solo son los abogados defensores. Yo conozco una persona que en el día de ayer, un abogado que dijo yo no tengo vínculo directo con el caso, pero yo consigo, yo consigo a través de otros abogados que están involucrados porque son defensores, yo consigo la acusación. O sea, y eso es así, lo manejan secretarias, asistentes, esos expedientes, se les saca copia para este, para este y para aquel en las oficinas, aunque el Ministerio Público ciertamente ha estado en los últimos casos favoreciendo a comunicadores que le filtran la información. Lo que quiero decir es que lo filtra la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, cuando le interesa, y lo filtran los abogados defensores cuando le interesa filtrarlo. Porque la filtración es parte de una estrategia que se utiliza a veces una parte, a veces otra. Sí, pero lo penoso de todo esto es el Egnis, y ya usted recuerda el caso Falcón, que con una simple llamada que tuvo con uno de los imputados, ya a Héctor Acosta el Torito se le estaba involucrando en este grupo. Y esto también hace mucho daño, y a veces no hay forma de usted resarcir un daño que se realiza, porque ahí comienzan inmediatamente las especulaciones. Y el famoso Radio Bemba, este periodismo que se está haciendo en el día de hoy, a través de las redes sociales, comienzan inmediatamente a sacarle provecho, a sacarle partida cuando usted no es una persona de su agrado, de su entorno, de su simpatía. Eso es así, el periodismo ciudadano, como se le llama hoy día. Pero la gente también sabe a quién le cree, sabe que hay medios que no se prestan a publicar una noticia, a comentar una noticia. Eso son los menos, eso son los menos. Pero son lo que la gente más cree. Son los menos. Sí, pero muchas veces gente que no sabe dónde investigar, dónde buscar fuentes fidedignas, lo que le gusta es reproducir aquellas noticias que son de impacto, y que provoque la tensión, y que simplemente accesen a su página, a su publicación. Sí, ya creo que también la gente ha ido poco a poco entendiendo que no todo lo que aparece en los medios, en las redes sociales, es creíble de facto. Y ya cada vez la gente, cuando ve una noticia que le luce inusual, increíble, pues, tiende a ir a tratar de constatar y contrastar la fuente. Recordamos recientemente, cuando ustedes estaban con el ministro en Colombia, en la Feria de Bogotá, y salió un decreto que estaban cancelando al ministro de Turismo, y tú decías, pero ¿cómo es posible que si el ministro de Turismo anda representando al país para una cumbre, para una feria internacional de turismo en Bogotá, donde se está haciendo el lanzamiento de Santiago, ¿cómo es posible que lo destituyan? Entonces, cuando las cosas son así, la gente dice, no, espérate, déjame ver, déjame entrar a la página de comunicación de la presidencia, déjame ver la cuenta oficial de la presidencia, a ver si esto es cierto, y cuando usted ve que ahí no hay nada, dice, no, esto es una fake news, como se llama, una noticia falsa. Pero bien, las filtraciones, eso es inevitable, eso es inevitable porque eso es parte de estrategias de los procesos, y a veces los filtra un lado, a veces los filtra el otro. Vámonos a publicidad, ya regresamos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55, tu revista informativa. Gracias. 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 Julio Zavala denuncia que fue sacrificado como un cordero en premio soberano. Gracias. 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 signos de estrangulamiento en cabarete. En el norte continuará mañana trabajos de mantenimiento en Puerto Plata. Avanzan los trabajos de verja fronteriza en Dajabón. Se encuentra prófugo hombre que mató a un anciano de 74 años en La Vega. 244 balnearios serán cerrados y 891 estarán disponibles en Semana Santa. Joven armado intenta asaltar a una farmacia en Buenavista, Santiago. Avenida Circunvalación Norte de Santiago será inaugurada el 30 de marzo por Abinader. Durante las festividades conmemorativas de la batalla del 30 de marzo. la Circunvalación Norte. No, no fue inaugurada esta vía. Circunvalación Norte. Bueno, vámonos a la información. República Dominicana y Portugal acuerdan fortalecer cooperación bilateral. Fuerza del pueblo activa sector externo. Gobierno planteará a la Unión Europea eliminar visado de Shenzhen para sus ciudadanos, de acuerdo al presidente de Portugal. Pero él no decide. Víctor García Sued. Trabajamos por la reelección del presidente Abinader. Vámonos ahora con el listín diario y las noticias que hoy publica, que hasta este momento ocupan los titulares. Listín diario. Listín, ahí lo tenemos ya. Odebrecht sigue sin saldar multa. La justicia es benigna con los delatores. Procuraduría General de la República, actual director titulación de terrenos del Estado, recibió más de 32 millones de Donald Guerrero. Te verá cuánta gente involucrará. Actual director titulación de terrenos del Estado. Premio Soberano 2023. Maltratados por su guión y alentados por algunos musicales. El Parlacén no es asilo para políticos en fuga. Vamos ahora a pasar a Diario Libre y conocer las noticias que trae Diario Libre para hoy. Seguimos con los periódicos. Noticias locales y nacionales. Jefes de Estado y delegaciones de distintos países llegan a la República Dominicana para cumbre iberoamericana. Los monitores del Miner conforman un sindicato. El agua es cada vez menos en el Gran Santo Domingo por sequía. La vigésimo octava cumbre iberoamericana se inicia hoy con temas cruciales. Chofer, testigo en calamar, narra cómo movía maletas de dinero durante campaña. Empresarios hablan de pacto comercial, alianzas, inversión limpia y trabajo justo. República Dominicana bajaría impuestos a los combustibles si se transita hacia una economía verde. Gobierno aumenta entre un 15 y 44 por ciento el salario a los militares. Así andamos en cuanto a las noticias más importantes hasta este momento. Esas noticias van actualizándose a medida que transcurren los hechos. Las internacionales y los deportes con Lenis Tejaba Betancourt. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a ver las internacionales en Diario 55. Iniciamos con Donald Trump. Fiscal de Manhattan acusa a Trump de crear falsa expectativa en torno a su inminente arresto. Choques de policías y manifestantes en protestas prenden a Francia. Bueno, yo creo que de esta se va a ir Macron. Van a hacer saltar al jefe de Estado de Francia. En retén policial incautan un millón de dólares procedente del narcotráfico en Nicaragua. Y por último, la Interpol y la DEA apresan a siete presuntos miembros del cartel mexicano de Sinaloa. Estas noticias usted las puede ampliar ingresando a nuestro portal en la web diario55.com. Nos vamos a Diario Libre. La sección El Mundo. El presidente Maduro de Venezuela y Petro de Colombia celebran un express y opaco tercer encuentro en Caracas. Corea del Norte dice haber probado dron submarino para generar tsunamis radioactivos. Cuatro muertos en una nueva masacre en Colombia. Y Biden llega a Ottawa en su primera visita oficial a Canadá. Se dice que en Canadá, pues Biden y el primer ministro canadiense estarían tratando el tema de la guerra en Ucrania, la situación de Haití y el costo de la inversión militar y en armamentos. Pasando al plano deportivo, si usted no se había enterado aún, ha sido el cronista deportivo Franklin Mirabal, quien fue condecorado en los premios soberanos de este año como mejor locutor del año. Cuántos fiascos, cuántas malas elecciones. Pifió la asociación de cronistas ahí. No, la asociación de cronistas, sí, de cronistas de arte, ¿verdad? Exacto, de cronistas de arte, sí. Es la primera vez que un cronista deportivo, esta es la novedad, recibe esto. Un hombre que maltrata el idioma, ¿cómo puede llamarse locutor o comunicador? Bueno, eso es poco, eso es poco. No me haga meterme para allá, pero bien, ahí está, es el locutor del año, por si acaso usted no lo sabía. Ahora es que lo vamos a escuchar a él, ya usted sabe. Por otro lado, siguen las contrataciones de peloteros. Ahora le tocó a las águilas. Pedro Strom, quien había estado actuando con los leones del escogido, pues ha sido contratado con las águilas, este veterano relevista, está en la agencia libre. Dicen las águilas que están aspirando a un contrato sin restricciones, sin mayores restricciones para contar con este talento desde el montículo, que se podría estar convirtiendo en el cerrador de las águilas. De 37 años en las grandes ligas, tuvo una efectividad de 3-20 y 22 salvamentos como relevista. Así que continúan los equipos de la Liga Dominicana de Béisbol haciendo su trabajo con los agentes libres, que son muchos en este espacio de la temporada muerta. Por otro lado, Rico Macarty, como se le conoce popularmente al exjugador Ricardo Adolfo Jacobo Carty. Rico Macarty será exaltado al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta en una ceremonia que se va a celebrar este año el 16 de agosto. En un comunicado que dio a conocer el equipo de los Bravos, pues ha dicho que el nativo Petro Macorizano de San Pedro de Macorís, Rico Macarty, que a la sazón tiene 83 años de edad, va a ser exaltado al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Hay otra información referente al aumento del valor del equipo de los Yankees de Nueva York como franquicia, han aumentado su valor en un 18% y si usted está interesado en invertir en esa empresa, los Yankees valen al día de hoy, según el mercado de valores, 7.1 mil, 7 mil 100 millones de dólares. Échele usted lápiz a eso. Ay, santísimo. Para lo que usted ve a lo que vale esa franquicia. Esa cifra es sustentada por la revista Forbes. Así es. Que lo publica. Y después siguen los Dodgers. Los Dodgers, sí. Con una diferencia casi de 3 millones, más de 3 mil millones de dólares. En estos momentos los Dodgers están cotizados en 4.8 billones. Boston, yo pensé que los Mex estaban ahí, no están ahí, ¿no? Es casi el doble que lleva los Yankees. Sí, Boston es 4.5. Los equipos deportivos de Nueva York, de Los Ángeles y de Boston también, de la ciudad de Boston, son de los equipos más codiciados y con mayor prensa deportiva. Los CUT ocupan el cuarto lugar, 4.1, y los Gigantes de San Francisco, 3.7 billones. Vaya usted a saber si el deporte es buen negocio. Vamos nosotros a la pausa. Cuando retornemos, tenemos más información aquí en Diario 55. Gracias. 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 A propósito de estos encuentros que están desarrollándose con empresarios, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, en el día de ayer, destacaba las desigualdades que hay con esto del Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, y se refería de que este no es un tratado bilateral, porque va a ser favorecido a un sector más que otro, y sobre todo Estados Unidos, porque su capacidad en cuanto a producir son con menos costos que lo que pueda hacerse en la República Dominicana. Y se está hablando del desmonte en los aranceles que se le estará haciendo al arroz, hasta llegar a cero en el 2025. Pero decía, hay otros sectores también que no se mencionan, el sector lácteo, que también estaría sufriendo igual inconvenientes que el tema del arroz, un sector que el presidente dice que va a proteger. Hay que ver de qué manera, porque hablamos de costos operacionales, que son mucho mayores, los incentivos que reciben en Estados Unidos, pues son mucho menores. Entonces, cuando usted tiene que trasladar, cuando usted tiene que importar, muchos de los químicos, muchos de los elementos que se utilizan para poder producir el campo, ahí las cosas comienzan a incrementarse, comienzan a cambiar. El mismo transporte sale del campo con el tema del plátano, lo hemos dicho muchas veces y aquellos empresarios lo han manifestado. El plátano sale a 4 o 5 centavos, 4 o 5 pesos del campo, pero llega a la ciudad y está en 24, está en 25, está mucho más allá. Y son de las cosas que hay que buscar normalizar. Y en esto tiene mucho que ver los combustibles, que es un agregado. Está también el tema de la intermediación, tratar de reducir el proceso de intermediarios, la cantidad de intermediarios entre el producto, en el lugar donde se produce, en el conuco, en la parcela, en el campo, hasta llegar al consumidor final. Yo creo que es también parte del trabajo, de la labor, del Ministerio de Industria y Comercio, lograr una ruta expedita, donde el consumidor pueda tener cada vez más el producto más directo, con menos intermediarios, porque cuando un producto pasa por dos o tres manos, desde el productor hasta el consumidor final, pues esa cadena va encareciendo. El tratado de libre comercio, el de ERECAFTA o cualquier tratado comercial de este tipo, en todo tiene sus pros y tiene sus contras, porque los acuerdos son así, o sea, todo el mundo tiene que ceder un poco para que el otro gane. Nosotros nos estamos beneficiando hace un tiempo ya, con relación a los vehículos de fabricación americana. Nosotros no fabricamos vehículos, sin embargo, se supone que por un tema de libre comercio, de ERECAFTA y demás, los vehículos americanos, se supone que los compramos a un precio menor, porque hay unas excepciones de impuestos en la República Dominicana. Me parece que todavía las piezas, las piezas de esos vehículos siguen estando muy caras, con relación a otros, que ni siquiera están involucrados en proceso de libre comercio, como son los vehículos de fabricación japonesa, pero se supone que por ahí están algunas de las ventajas. A veces se dice más de lo que realmente es. Miren con el tema del arroz, tanta bulla que se ha hecho, y ahora resulta que no es verdad que un kilo de arroz en Estados Unidos esté más barato que en República Dominicana. Por lo que no hay posibilidad en este momento de que si allá un kilo de arroz es más costoso que aquí, que cuando ellos los traigan aquí no puedan vender más barato, de todo lo contrario, si allá ya está más caro. Y hay que incurrir en el costo de transporte y en el costo de la intermediación para venderlo aquí, pues ya ese tema del arroz se cae por su propio peso. Hay a veces escándalos, alaracas, un alboroto innecesario por situaciones que no se dan. Y yo creo que lo que hay que estudiar es caso a caso los que realmente va a afectar, los sectores que realmente va a afectar la entrada en vigencia en su plenitud del DR-CAFTA, ver cuáles son los que van a afectar y diseñar estrategias de Estado para auxiliar esos sectores. Si estamos diciendo, ah, es que los Estados Unidos están subsidiando tal sector, bueno, gobierno, pues, vamos a darle mayor incentivo nosotros también a esos sectores que puedan estar siendo perjudicados porque aquí se usan incentivos hasta para gente que no hay que dárselo. Aquí las grandes empresas de este país se le da combustible prácticamente sin impuesto. Los grandes millonarios de este país y los grandes empresarios del transporte tienen, que lo han dicho sus colegas, nos lo han dicho aquí en el café recientemente, tienen mafias recibiendo aportaciones que no deberían estar recibiendo porque son millonarios y se quedan con un dinero que el gobierno aporta para los choferes y que no les llega en lo absoluto. Mire, con eso del Tratado Libre de Comercio, usted tocaba un tema bastante espinoso y que no se ha discutido públicamente, pero Estados Unidos también tiene, con la República Dominicana sobre todo, tiene guardadito por ahí una, si se quiere, dentro de las presiones que se han estado montando, no solamente por el tema de Haití. Usted hablaba del tema de vehículos, de que los vehículos hechos en Estados Unidos pues estaban también libres de los impuestos. De ciertos impuestos. De ciertos impuestos, que era una vía de que Estados Unidos pudiese producir y que desde República Dominicana se pudiese comprar. Pero la mayoría de los vehículos que llegan a la República Dominicana, ¿de dónde vienen? ¿La puse difícil? No, no tengo el dato. ¿No tiene datos? No manejo el dato. ¿Son asiáticos? Bueno, aquí hay una plaga. ¿Son asiáticos? Aquí hay una plaga de Kia y Hyundai. ¿Son asiáticos? Pero, pero... ¿Y por qué se puede traer todo ese vehículo? Aquí se ha cambiado flotilla de vehículos por los asiáticos. ¿Y usted cree que eso le guste a los norteamericanos? ¿Puede dar todas esas facilidades? Porque, ¿quiénes son los que más se beneficiarían con este tratado libre de comercio? ¿Se supone que son los países menos pudientes que pueden traer productos y suplir su mercado con costos más bajos? Sí, pero yo creo que hay un tema del mantenimiento del vehículo. El vehículo americano, cuando tú lo mides con la gama de otros vehículos, suele salir regularmente más económico, gama con vehículos de la misma gama. Ahora bien, incluso vehículos asiáticos te salen más caros vehículo a vehículo. Yo decía, el tema de las piezas siguen siendo bastante caras las piezas de los vehículos americanos. Uno no se lo explica, pero todo ese embrollo habrá que desenredarlo poco a poco. Señor, ¿usted qué sabe de eso? Desenvuélvame, desarrollame, ¿cómo se llama la expresión aquella? ¿Usted qué sabe de mondongo? Desenvuélvame esta tripa. Miren, antes de nosotros irnos al café, ya nuestro invitado está con nosotros. Vamos a hablar de política y de muchos otros temas hoy. A propósito de política internacional, como el presidente de Portugal, que es el primer, la primera visita de Estado, señores, de un presidente portugués a la República Dominicana por primera vez. Una visita oficial es la de este, el presidente de Sousa. Llegó anteayer y en el día de ayer desarrolló una agenda en la que se reunió con Luis Abinader, en la que se reunió con el Congreso, tuvo reunido con los presidentes de las cámaras legislativas, con Pacheco, con Eduardo Estrella, y en sendas reuniones se le hicieron solicitudes. En el Congreso, pues, se le estuvo solicitando el apoyo para que Europa, él sea agente para pedir a Europa el apoyo, la ayuda para la situación de Haití y desde la presidencia de la República en el Palacio, Luis Abinader y Raquel, la vicepresidenta, le recibieron en la Casa Presidencial y le hicieron una solicitud de que nos ayude como país a agenciar, como se leyó en las noticias, el visado Schengen. Que los dominicanos podamos entrar a Europa como entran la mayoría de los países de América Latina. De los países que están convocados a esta cumbre iberoamericana, solamente hay cinco países que necesitamos solicitar un visado Schengen para entrar a los estados europeos. Pero hay economías que no nos llegan a nosotros ni por los tobillos y tienen esa posibilidad, señores, miren, El Salvador no necesita visa para entrar a los estados europeos, a Europa. Nicaragua, Honduras, Venezuela, no necesita visado para irse a Europa. Guatemala, que es un bastión de gente con columnas migratorias hacia los Estados Unidos porque no quieren estar en el país, porque la economía no es buena. Sin embargo, como yo decía hace un ratito, el saludo inicial cuando él aterrizó de Sousa, el presidente portugués, es, qué gusto estar en República Dominicana, un país con una economía fuerte. Si eso es así, ¿por qué entonces nosotros no tenemos todavía eso? La Cancillería ha emprendido un plan para que los dominicanos podamos irnos a Europa sin necesidad de ese visado y se ha comprometido el presidente de Brasil de Sousa para ayudarnos ante la Unión Europea en esos aprestos. Ojalá y que se pueda. La cantidad de dominicanos que tenemos visa para ir a los Estados Unidos y vamos y volvemos es de cientos y cientos de miles. Yo no sé si alcanzará al millón, pero el cónsul dominicano dijo que el año pasado en el 2022 casi 150 mil visas solo en el año pasado se le dieron a los dominicanos. Los dominicanos vamos un rato y nos regresamos para acá igual que como hacemos cuando viajamos a Europa. Hay que destacar de que esos lazos se estrecharon mucho más en gobiernos pasados y hay que destacar la labor que hiciera a través del Ministerio de Administración Pública Ramón Ventura Camejo con esto del premio a la calidad. Nosotros tenemos y somos parte del premio iberoamericano. Estamos incluyendo a Portugal, estamos incluyendo a España y otros países que son considerados. Incluso nosotros hemos recibido premios iberoamericanos a la calidad y esto debido al trabajo que se hizo y ese acercamiento para que fuese parte a través del Ministerio de Administración Pública de ese tan reconocido galardón o galardones que se entrega a las buenas prácticas públicas. Así es. Bueno, señores, nosotros vamos a la pausa. Al regreso Nelson Reyes Estrella. Vamos a estar hablando de política. Vamos a estar hablando de ecología, de periodismo porque él es experto en esas áreas. Vamos a la pausa y al retornar ya estaremos en el café en el cierre de esta semana. Esto es Super TV 55. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!